Y bueno, hoy estamos aquí en un nuevo video para el canal y en esto porque te dan información en la que te vas a llevar, como yo no ponte cómodo que este video está muy bueno, deja tu épico like que eso me ayuda mucho, también comparte este video en cualquier lugar y si eres nuevo por aquí te invito a suscribirte muy importante activando las notificaciones. Te comento que acaba de llegar en Sudamérica el evento de recarga por 500 diamantes, esto aplica para la región de Estados Unidos y también la región de Norteamérica, me refiero, las cositas, las recompensas, esta cajita pues ya sabemos lo que tiene, las mascotitas que estás viendo en tu pantalla, pero sé que gran parte de la comunidad ya tiene todo esto pues adquirido, en este caso dejemos de su lado. Ok, familia, acabo de realizar una recarga, vamos a ver pues las recompensas, claro que sí, y es por ello que tienes que apoyar este épico video porque el míster te recomienda siempre cosas buenas, te indico si los eventos están buenos y nos van a aplicar la verdadera estafa, que eso pues en breve te explico. Porque sí, tienes que ahorrar la mayor cantidad de diamantes porque se viene el gran atraco 2.0 por los criminales, ¿no? Estos criminales van a arrasar con toda familia, vamos a equiparlo, perfecto. También tenemos esto, también tenemos esto, pues vamos a ver, nos recuerda que al abrir esto pues tiene la posibilidad de conseguir solamente una de estas mascotas que aparece aquí, voy a elegir a ver, ¿qué será? Pues vamos a darle ahí el robo porque pues va a ser obviamente de diamantes más adelante, así que atento por ese lado, recarga acumulada me va a servir. Todo pues los diamantes tiene que ser así, ¿no familia? Vamos a conseguir esto también, las pantuflas, en breve vamos a tener más detalles, voy a equiparme donde está el tigre para que veas si esto vale la pena para ti o simplemente dejémoslo ahí, a ver, perfecto, de este modo se ve el tigre familia, pero pues ya sabes, ¿no? Ahora, vamos a equiparnos las pantuflas, ¿ok? ¿Dónde está? Perfecto, pues sí, está un poquito diferente, algo raro, pero tienes aquí la información que piensas tú al respecto. Sinceramente, pues son pantuflas muy fácil de conseguir, ok familia, en este caso se ven las pantuflas de este modo, para que tengas la información. En breve también voy a presentar pues las pantuflas en el personaje de mujer, las primeras pantuflas en Sudamérica, ahí está, para que tengas en cuenta ese gran detalle y deja tu like por la información. Vamos a ver cómo queda esta cosa con estos pantalones, o a lo mejor pues los pantalones angelicales quedaría de este modo familia, para que tengas en cuenta más detalles, ahí está. Pero con el personaje de mujer se ve de este modo familia, pues también está interesante cómo le queda, pues son pantuflas, como ya dije, pues fácil de conseguir por el evento de recarga, al menos, pues ya es algo seguro, solamente recargas y listo. Pero en este caso, en Latam, menos mal que llegó en este caso, porque en otras regiones llegó de forma complicada, por cajitas, por eventos web, y pues en Latam llegó de este modo. Ya sabes, ¿qué piensas tú al respecto de las nuevas pantuflas? Quiero verte en los comentarios. Quiero también agregar más detalles, pues para que tengas en cuenta, pues algunos cambios, combinaciones de las pantuflas, ahí está, que en lo personal, pues me agradan, como se ven, pues bastante facha. Vamos a ver con los pantalones angelicales de mujer, para que tengas la información, si te convence realizar una recarga, pero te recomiendo esperar mañana la agenda semanal, pues para que tengas a lo mejor un evento de recarga doble. Me refiero, pues, premio doble por el evento de recarga, ¿no? Porque esto cuando finalice el día 18. Una buena recomendación es esperar, yo he recargado esto más que todo para entregarte la información de forma rápida. Vamos a ver, pues, con esto cómo se ve, para que tengas ese gran detalle. Vamos a cambiar esta cosa, pues, ¿será que esto destroza las pantuflas rosaditas? No lo sé, pero bueno, ahí tienes la información. Vamos a cambiar esto por un pantalón que me agrade en lo personal. Lo importante es que tú tengas esta gran información por parte del míster, ya sabes. Pero también, familia, respecto al evento Escuadrón Criminal, que te mostraré anteriormente, recuerda que esto llega el día 19 de agosto. Para nuestro régimen es lo más probable la Royal Especial de los Criminales. Y Garena, pues, ha indicado que estará, pues, disponible en este evento Escuadrón Criminal. Tres criminales que estás viendo en tu pantalla, en este caso, el Púrpura. También tenemos, pues, el Criminal Amarillo, con bastante fachas, la verdad. Y también, por último, el Criminal Azul. En este caso, te preguntas, míster, ¿y qué pasa con los demás criminales, el verde o el rojo? En este caso, pues, nada referente al verde, pero cualquier detalle se informará. Ahora, en el tema del rojo, existen varios eventos que están llegando y también que van a ser parte de nuestra región, pues, tranquilo. En este caso, el gran criminal rojo estaría llegando en un evento que te voy a mostrar a continuación y no aplica, pues, de este modo, por lo que se interpreta. En este caso, pues, existe una gran posibilidad que Garena también, pues, simplemente el intercambio de estos tokens para conseguir, pues, los criminales en esta Royal Especial. Los tres que te he mostrado, solamente, pues, indicaron eso por el hidro de la semana. Ya estaremos mostrando más detalles de acuerdo a la agenda semanal. Así que tú, tranquilo, el míster te va a notificar, te va a mencionar, te va a indicar cada mínimo detalle respecto al regreso. ¿Y cómo vas a conseguir esto? Con pocos diamantes, claro que sí. Pero tenemos la razón por la cual no aparece el criminal rojo en el evento especial de los tres criminales que van a estar llegando. Y el rojo está separado porque, pues, ya está. Va a llegar, pues, un premio adicional en la torre de tokens también. Increíble para nuestra región, la gran estafa, ¿no? Obviamente, los tokens que tenemos que conseguir. Y esto, pues, ¿qué te digo? No me sorprende realmente para nuestra región. Un poquito más complicado, ¿no? Ahí está, tenemos el criminal rojo de la incubadora. Pero, lamentablemente, pues, ya forma parte de una torre de tokens para que la gente, pues, gaste diamantes y esas cositas, ¿no? Pero, de igual forma, está aquí. Ahora, si Garena agrega este criminal, pues, más difícil puede ser que esté dentro en los puños. Ahí sería ya complicado realmente que te salga el criminal rojo, pues, es lo más probable también. Porque si lo agrega de este modo, al menos, pues, ya tienes un criminal y vaya. Pero, pues, el neón, de todos modos, va a estar en el quinto token. Ahora, el rojo, pues, sí o sí, me imagino que va a ser parte más complicado en este apartado. Como, pues, la llegada de los puños, ¿no? Pero, en este caso, ya está familia. Así que, esta es la razón por la cual no aparece el rojo, bueno, el criminal rojo, para que me entiendas, en el evento especial de la Royal Criminal, ¿no? Así que, quiero saber en la caja de comentarios, ¿estás listo para el gran atraco de los criminales? Quiero saber qué piensas tú al respecto y estaré, pues, leyendo tu opinión importante. Y entonces, déjame saber en la caja de comentarios qué piensas tú al respecto. No olvides dejar tu épico like, compartir la información con tus amigos. También, si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte, muy importante, activando las notificaciones. Así que, ya sabes, todo es referente al evento de los criminales. Vamos a hacer, pues, aquí un emote para que tengas en cuenta antes que nos eliminen. Ahí está, Garena, pues, va a realizar esto. Pues, ¿qué haces, compañerito? No hagas nada, por favor. Estamos realizando esto, ok, comprende, comprende. Creo que ellos también pueden visualizar eso, pero bastante interesante, ¿no? Y entonces, como ya dije, familia, pues, déjame saber en la caja de comentarios qué piensas tú al respecto. Y nos estaremos viendo en un próximo video. Gracias por tu apoyo. Chau, chau. Interesante, no me disparan. Se cancela todo.